El diputado social cristiano Carlos Felipe García confirmó a TV Sur Pérez Celedón que en los próximos días informarán sobre un grupo de diputados que se concentrarán en temas relacionados con la región brunca. Tengo un par de semanas quizá anunciándole a la ciudadanía, al cantón de Pérez Celedón, a la región brunca, que estamos conformando el bloque de diputados de la región brunca para unir esfuerzos, quizá unas cinco diputaciones de cuatro fuerzas políticas diferentes, donde esperamos con el presidente de la república, el señor ministro y los diferentes jerarcas plantear la ruta para nuestra región. El objetivo de este bloque de legisladores es claro. El objetivo de ese grupo es alzar la voz por una región que como lo he reiterado sumamente, los diputados de San José no sienten arraigo con nosotros debido a las condiciones geográficas y los diputados de Punta Arenas también por condiciones geográficas se quedan de quepos para arriba, entonces queda la región sumamente huérfana. La poca atención que existe sobre la región fue uno de los aspectos que motivó la idea, que será anunciada muy pronto. En torno a liderazgos, a la atención, no hay una comisión dentro del plenario legislativo, ya que no somos una provincia, no nos ven como una integridad, ni de San José, ni de Punta Arenas, entonces nos corresponde a nosotros los diputados de la región brunca buscar las alternativas para alzar la voz y fijar la agenda y la ruta de nuestra región. La ruta 2 es uno de los temas dentro de la agenda del diputado generaleño y de este bloque. En esa línea estamos trabajando evidentemente en una condición de emergencia, estamos dando un tiempo prudencial para reunirnos con el ministro y efectivamente fijar la ruta para la atención de la ruta 2, pero también nos estamos planteando otra serie de necesidades dentro de la agenda cantonal y estamos esperando. Se espera con las autoridades del Ejecutivo trazar una hoja de ruta sobre las necesidades del sur del país.